Es mucho amor, yo creo que todos ya están esperando ver las escenas de Bestro, la pasión... Y entendí por qué es lo que es, por qué es tan grande. Oye, pero lo sintieron tanto que hasta decían que ustedes eran novios y todo eso, ¿qué? Sí, caray. Eso te iba a decir, sí, caray. Se nos adelantó, pero fue... Bien, mira, él se fue, no sé si dos, tres, cuatro días antes. Hola, mi nombre es Alonso Bañuelas. Yo estamos con un querido actor mexicano que él se define como muy disciplinado. En uno de sus tatuajes dice una frase con la que comulga, que es vive y deja vivir. Cuando le dijo a sus papás y a su familia que quería ser actor, algunos hasta se rieron. Sin embargo, él decidió llevar a cabo sus planes y para eso rentaba un cuarto en Xochimilco y tomaba dos peceros para irse al SEA de Televisa a estudiar. Ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso José Ron. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Alonso? Oye, qué bien informado estás. Sí, sí, sí. Estoy muy contento de que ya viene la temporada 2, El Gallo de Oro. Y ansioso, ¿no? De que también ya el público pueda ver esto que hicimos para ellos con todo el gusto y con todo el cariño. Y yo que ya conozco la historia y que sé qué va a pasar, estoy ya así con las ganas de ver y que llegue el 12. Oye, y bueno, hablando aparte de esta segunda temporada, El Gallo de Oro, hay personajes que definitivamente te han marcado en tu carrera, ¿no? Bien lo has dicho, ¿no? Desde los exitosos Pérez que marcaron un antes y un después en Ringo, por ejemplo. Ese fue uno, sí, totalmente. Que te sacaron de esa zona de confort. Doctor, Dionisio me imagino que también te sacó de esa zona de confort, porque lo vemos con una apariencia muy distinta, una personalidad muy distinta a lo que habías hecho antes. Pero cuéntame acerca de los retos de hacer al personaje de Dionisio en El Gallo de Oro. Sí, mira, yo creo que todos los personajes me sacan de la zona de confort, porque siempre busco hacer cosas distintas, ¿no? Pero creo que lo que tiene Dionisio, diferente a los demás, pues es el que... Uno, lo que arrastra la historia de su vida, este trauma que él tiene y finalmente son herramientas que yo como actor, y al contar una historia, pues juegan un papel muy fundamental para también darle vida, para buscarle su forma de hablar, el cómo se va a mover. Entonces, es un personaje que visualmente también es muy diferente a todo lo que yo he hecho. Entonces también por eso, pues no sé, es lindo, ¿no? Que hablen de Dionisio y que también vean como este trabajo que no se ve porque para llegar al set de grabación, pues sí hubo mucho trabajo atrás con una psicóloga para entender al personaje, la historia y pues se siente lindo, ¿no? Que también eso lo vean y pues se reconozca. Ahora en esta segunda temporada, este, la caponera y Dionisio pues tratan de vivir ese romance, ¿no? Pero no lo van a tener tan fácil con Lorenzo, ¿no? Cuéntame acerca de esta nueva, de lo que se viene y para la gente que tal vez apenas se está enganchando con esta, desde la primera temporada, ¿qué les dirías acerca de lo que se viene en esta segunda? Pues se viene, mira, de eso que comentas, mucho amor. Yo creo que todos ya están esperando ver las escenas de Vestro, la pasión, entonces sí lo van a ver. Todo eso ya está en la segunda temporada. Veremos el amor de los personajes de Caponera y de Dionisio en su máximo esplendor. Pero como tú dices, está Lorenzo y pues hará la vida de cuadrito, nos hará la vida imposible. Y además llega también un nuevo personaje que es muy importante, que es la pinzona. Es muy especial y también se va a empezar a mover la segunda temporada. Y veremos a un Dionisio transformado, ¿no? Ahora sí que lo que ya conocimos en la primera temporada tiene mucho que ver porque eso hace que el personaje se transforme, quiera desquitarte, vengarse, hacer justicia por sus propias manos, con toda la gente que lo lastimó. Entonces también lo vamos a ver, pero pierde el piso. Se le sale de las manos todo esto por malas decisiones y veremos a un Dionisio también diferente de lo que vieron en la primera temporada. José, lo has dicho, ¿no? Estar con Lucero, con una cantante y actriz tan querida, ¿no? Supongo, bueno, lo has dicho, ¿no? Que cuando estabas ahí que estaba cantando y decías, bueno, estoy con Lucero. Qué sueño, qué mejor sueño que estar cumpliendo esto, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido estar con ella? Porque así como tú eres disciplinado, que te defines como un actor disciplinado, ella también es una actriz con bastante tablas, ¿no? Cuéntame acerca de cómo es trabajar con ella, qué te ha aconsejado. A ti que te gusta la música, también has tenido oportunidad de platicar con ella acerca de eso. ¿Cómo has sido trabajar con ella? Padrísimo. Creo que yo lo veo como un regalo, como una experiencia única. Y entendí por qué es lo que es, por qué es tan grande, porque obviamente dentro del set de graduación es muy profesional, disciplinada, muy respetuosa y también siempre buscaba proponer lo mejor para la escena. Pero fuera del set, es una persona y una mujer maravillosa, siempre amable, con una sonrisa. Entonces, es increíble. O sea, Lucero de verdad es increíble. Y así como la ven siempre en las entrevistas o siempre con una sonrisa, así es en la vida real. Siempre está cotorreando, siempre está bromeando. Entonces, fue para mí muy grato compartir con Lucero este proyecto. La pasé yo muy bien. Fue importante también la química que hicimos. Hubo mucha conexión. Creo que también eso el público lo percibió. Y nada, como actor, qué padre que todo eso también traspase la pantalla y que el público se emocione con los personajes, porque finalmente contamos una historia y el público también tiene que sentir todo eso. Oye, pero lo sintieron tanto que hasta decían que ustedes eran novios y todo eso. Sí, caral. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, ahí hicimos una apuesta de Chivas América. Y nada, o sea, la gente veía también el bien que nos llevamos, cómo hacíamos bromas, cómo compartir. Entonces, yo tengo todavía por ahí muchos videos que no he subido del gallo de oro, de los momentos de grabación. Súper divertidos con ella. Y eso fue todo, toda la grabación. Fue muy divertido y yo la pasé muy, muy, muy bien con Lucero. Oye, ¿qué se siente hacer esta nueva versión de una película que, y bueno, es la adaptación de Juan Rulfo, ¿no? Desde el libro, pero, ¿qué se siente de interpretar un personaje hecho por Ignacio López Tarso, en este caso de Lucha Villa, Lucero, donde participaban estos emblemáticos personajes? Y ahora te toca a ti también hacerlo. Incluso ibas a hacer una escena, ¿no? Con Ignacio López Tarso. Al final ya no. Eso te iba a decir, sí, caray. Se nos adelantó, pero fue, sí, mira, él se fue, no sé si dos, tres, cuatro días antes del día que tenía ya su llamado para la escena. Era una escena muy importante donde él me pasaba, me daba el gallo, el gallo de oro. Era como también entregar como esta estafeta del personaje de Dionisio y del proyecto. Lamentablemente no se pudo dar, pero bueno, ahora sí que nos quedamos con lo bonito que fue tenerlo ahí en los primeros momentos porque fue el IVA Vestuario y finalmente cuando ya subimos la noticia, a mí me dolió mucho, sentí muy feo, pero así es la vida, así es la vida, pero él es un gran actor y no sé, me hubiera encantado compartir, pero no se nos dio. Sí, como bien lo mencioné al principio, te ha tocado empezar desde abajo, sin embargo tu carrera ha sido como muy constante de éxitos y uno tras otro, eres de los pocos actores que tienen un proyecto seguido, no has dejado de trabajar desde tus primeros trabajos en código postal, rebelde, todo eso del principio, pero ¿qué es lo que has aprendido también del fracaso? Porque a veces hay proyectos que tal vez no funcionen como querías, ¿qué es lo que te ha dejado algún fracaso en tu carrera? Y si lo puedes mencionar, ¿cuál crees que haya sido ese fracaso? Pues mira, yo afortunadamente tengo muy claro y sé que yo llegué aquí con un sueño y simplemente para contar historias, no llegué ni buscando ser famoso, no busqué la fama, también ha sido clave para enfocarme en lo realmente importante, que es mi trabajo, si funciona o no funciona, creo que eso depende muchas veces del público que tiene la última palabra, de otro tipo de cosas, y cuando de repente estás en un proyecto exitoso, se agradece, se agradece, pero tampoco hay que creérselas como si qué, porque el siguiente proyecto puede también llegar y nadie lo puede ver, entonces yo me enfoco como en mis cosas, en lo mío, en lo importante de la vida y es que al final si mi trabajo llega al público o logro tocar como algún corazón o emocionar al público o entretenerlos, mira, eso es lo más importante para mí, creo que para mí la vida es importante ver qué depende de mí y qué no depende, lo que depende estoy con todo mi corazón al 100% y lo que no es aprender a soltarlo y esta carrera da muchísimas vueltas, entonces hay que también tener los pies en la tierra, también por qué no celebrar los triunfos, pero si algo sale mal, nada, levantarte y continuar porque también es parte de la vida. Muy bien, ya tenemos que terminar, José, pero algo más que quieras agregar para la gente de Estados Unidos que no se pierda esta segunda temporada y un mensaje para todos los migrantes que luchan por sus sueños en este país tan complicado a veces. Yo creo que eso, ¿no? Y dijiste la palabra clave, hay que luchar siempre por los sueños, hay que creer en uno mismo y no hay que dejarse impudenciar por las opiniones por lo que vaya también a decir gente externa, entonces para mí eso ha sido importante y deseo de todo corazón que no se pierdan el Gallo de Oro temporada número dos, va a estar buenísima y sé que les va a encantar. Muchísimas gracias, José, un gusto platicar contigo. Gracias, Alonso, igualmente, saludos.